Increíble, increíble, nacieron los pollitos, están naciendo los pollitos Ahí está la madraza, acaban de nacer Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según de donde me veas Y hoy estamos de regreso en otro video de Proyecto Córdoba Después de tanto tiempo, estuvimos largando muchos videos short Y hoy volvemos ya con un video que les quiero mostrar Estamos muy contentos porque acaban de nacer los pollitos que teníamos en vista hace ya 21 días Bueno, estamos con tema huerta, con temas frutales y con el tema de los pollitos Que ahora les voy a mostrar principalmente el nacimiento de 3 de ellos Y sucesivamente, a raíz de que pasen estos días, voy a seguir grabando para que lo vean en este video Y les voy a mostrar la cantidad de pollitos que están por nacer Como les dije en algún momento, tenemos 3 gallinas cluecas Y hoy ya nacieron algunas otras gallinitas Bueno, como están viendo en el video, hay uno ahí abajo Esta tiene 9, tiene 9 huevos abajo Lo que hice ayer acá, tengo que hacer una división Porque están las otras dos allá empollando Y bueno, lo que le hice, le hice este cerramiento Porque estas ya tienen unos días de diferencia En los huevos Entonces van a empezar a nacer acá Y no quiero que las otras gallinas Como esta que se metió acá Por ahí, le hagan algo a los nuevos pollitos Entonces le hice una separación Obviamente Ya lo van a ver a todos los pollitos juntos Miren La verdad que Gente, es una bendición Realmente vivir en un lugar de estos La posibilidad que Dios me da Es impagable Tener gallinas Tener Como vieron en otros videos La huerta propia Que ahora le voy a mostrar un poco Ya que está Y seguimos con el tema pollitos La huerta está bastante grande Y puse muchos árboles frutales Miren como está la huerta ¿Se acuerdan del video de la huerta? Se lo voy a dejar acá arriba Para que vean el comienzo de la huerta Y se den cuenta lo que les digo Miren, acá tenemos acelga Zapallito Que está inmenso Hay de todo Allá tengo Acá está creciendo la albahaca Ahí hay lechuga Acá tengo más acelga Está creciendo Lechuga Acá tengo tomate Redondo Está bastante, bastante grande Acá tengo repollo Acá tengo zapallo Redondo Y esto es calabaza Miren lo que es esta rúcula Cómo floreció Y lo grande que está la planta De esto hay varias Acá hay otra Que esta la estamos polenizando nosotros mismos Con un Se le pone solamente un palito Por ahí un dato que no Que no saben Se le toca Apenita en la punta del polen Y esto lo que hace Poleniza Y después larga la semilla Que esta semilla la vamos a guardar Obviamente para seguir Produciendo Miren Todo esto es zapallito Verde redondo Miren lo que es esto Es impresionante la cantidad que tiene De flores ya Más rúcula Acelga Miren qué hermosa está esta acelga Es una belleza Acá tenemos Más acelga Cebolla de verdeo Acá en estos cajones Lo que yo hice Bueno acá me salió un tomate Pero en este cajón Lo que yo puse es La planta Que es tipo enredera De mate La planta de mate Y acá lo que tengo Que está creciendo Son todos conejitos La planta de conejitos Que larga muy lindas flores Miren acá tengo más calabaza Más calabaza Acá tengo tomate perita Que está creciendo Bastante bien Bueno acá tengo un pino Alimonado Miren lo que puse acá Miren acá Miren lo que es De una belleza Y acá también Bueno Yo hice germinación De ceibo La planta nacional Que la tengo acá Es un árbol La verdad que Hermoso Que larga flores rojas Pero ya está Germinando Creciendo Bueno esto es Limón Una hermosa planta de limón Que está creciendo Esto es mandarina Que es impresionante El olor Que ya tiene la hoja No se lo puedo Describir Pero Es impresionante Bueno acá yo estoy haciendo Ya lo van a ver también En otro video Un taller Voy a hacer un taller de trabajo Acá tengo todo lo que es El abono Que estoy comercializando Acá hay manzana Hermosa esta planta De manzana también Manzano sería Está creciendo muy bien Tiene aproximadamente Un metro y medio Acá tengo un naranjo Que miren las hojas Que tiene este naranjo Y el color que tiene Lástima la sequía que hay Estamos esperando que llueva Porque hay Una Impresionante sequía Otra planta de durazno Que está también Muy pero muy linda Bueno allá tengo romero También está hermoso Hermoso Esto es jazmín Están las hojas también Todas brotadas Tienen muchos brotes Esto es bueno burro Acá tengo Más tomate redondo Acá tengo Miren Esto es tomate cherry Que ya Está largando el fruto Las plantas de pimiento Pimiento rojo Pimiento rojo Y acá tengo otra de durazno Que está creciendo también Más o menos chica Y acá tengo damasco La hermosa planta de damasco Que me regaló Mi amiga Adelina Con mi amigo Freddy Que me trajeron Esta planta de damasco Ya está Le mandamos un saludo Te recontra agradezco Con la planta de De limón Bueno Y seguimos con proyecto Córdoba Allá adelante tengo más plantas Acá tengo también unas plantas Que puse Acá hay algunos arbolitos Que están medio 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 Porque le falta agua Estas son plantas que atraen las mariposas Larga toda flor de amarilla Esta es la salvia Esta planta de salvia Trae los colibrí Siempre todos los días Algunos Uno o dos Se posan acá Está creciendo también Bastante lindo Voy a traer también Algunas plantas más Que van a traer Voy a seguir trayendo Más plantas de durazno Porque la idea Es rodear Todo el terreno Con árboles Plantas frutales Y demás Y voy a agrandar Estén atentos A los videos Que vienen próximamente Porque voy a agrandar La huerta Voy a agrandar La huerta Va a ser mucho más grande Y bueno Estamos con el tema Del nacimiento de los pollitos Si te gusta mi contenido Me das una gran mano Suscríbete al canal Dejá un comentario Se vienen muchos videos Compartí el video Me querés seguir en Instagram Me podés seguir en Instagram Como David Cap Estoy en TikTok Y también acá en YouTube obviamente Vamos a seguir En este video Te voy a seguir mostrando El nacimiento de todos los pollitos Vamos para allá Miren lo que es ese pollito Que belleza de animal Eso Les comento gente Están despacito Para que no se asusten Ese gris que ven ahí Ese Ese ahí Es el hijo De una gallina Orbit Es una gallina muy grande Que no las Si tengo Yo tengo algunas Y Y me dieron huevos fértiles Un gran amigo Roberto Ven Le mando un saludo Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que es Ese animalito Salió todo gris Y bastante Bastante grande Y ella es una madraza Ya la segunda vez Que Queda cruca Y La otra vez no tuvimos suerte Porque Lamentablemente Quedó esta sola Miren De la otra tanda Que está creciendo ya Y esta ya es una Ponedora Pero miren eso Miren lo que es Miren lo que es Ese animalito Ahí está más de cerca Miren Y los otros No están escondidos abajo Pero les voy a seguir mostrando Les voy a seguir mostrando A medida que vayan naciendo Miren lo que son Hay otro más abajo Que acaban de nacer Hace un rato Miren como come huevo Y le da alimento a ellos ¡Ay! ¡Sacando! ¡Espera gallina! Nació otro Nació otro Ahí estamos Está abajo escondido Ahí hay dos más Y otro ahí abajo Ya hay cuatro Espera Ahí están los dos Y acá hay otro escondido ahí Que acaba de nacer Está todo mojadito Miren Todo mojadito Lo que es la naturaleza Lo que es la naturaleza Gente Cómo no cuidar Cómo no cuidarla Cómo no cuidar la naturaleza Si no aprovechamos esto ¿Qué vamos a aprovechar? Bueno Bueno salió la madre A comer un poco Y a tomar agua Y todavía faltan cinco Cinco Para que revienten Ya Los pollitillos De la blanquita Esta Estamos a la espera De las otras dos gallinas Día dos Día dos Seguimos con los Pogitillos Día dos Y hay cuatro Faltan Como ven Falta nacer cinco más Porque Nosotros le fuimos poniendo Agregando huevos A esta gallina Digamos a los días Posteriores Que empezó A A A A A A A Así que entre hoy Y mañana Van a nacer Y les comento Que ya les muestro Que tenemos dos nuevos integrantes De la otra gallina De esta clueca Vamos para allá Bueno acá tenemos dos Ahí lo están viendo Acá van a nacer hoy Uno gris Y otro negro Que está allá atrás de ella Esta es la gallina más vieja Que tenemos Bueno Ya tenemos seis Y allá está La otra Con tres huevitos más Que en realidad les comento La gallina gris Que están viendo ahí Estaba en el otro nido Estaba empollando nueve Que de los nueve Nacieron dos acá Y faltan a cero obviamente Y la gallina vieja Que es la marrón Estaba en el otro nido Que tenía tres huevos nomás Así que se ha unido el nido Y resulta que Que cambiaron de De nido La madre De los nueve La marrón La madre De los otros tres La gris Bueno se mezcló todo Lo único que les digo Que ya tenemos seis Día dos Miren Están naciendo acá O A ver Miren No Se están haciendo Miren 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 Están tirando Están naciendo Lo ven Lo ven Lo ven Como respira Miren esto Es increíble Es increíble Se lo vamos a poner acá A ver Si nace Ahí está La madre La madre Lo va a ampollar Y van a hacer Pues está respirando Está respirando Bueno gente Miren Acá tenemos Los Los pollitos Miren como están Miren lo que es este pollito Miren lo que es este pollito gris Y los man Saqué la madre Porque la madre Me acepta agarrarlos Obviamente Pero miren lo que es Una belleza Miren lo que es Ahí está la madre Acá lo otro Miren Miren lo que es este pollito gris Y acá están los otros Pero que pasa Acá había Nueve huevos Que tenía Estaban cubando Largó cuatro Y ya abandonó el nido Lo que vamos a hacer ahora Estos huevos Los vamos a poner A las otras dos gallinas Que tengo allá Cluecas Para ver si Lo pueden hacer Nacer Porque Realmente Hace un día Que dejó El nido Y bueno Vamos a intentar Que estos huevos También Tengan su vida Digamos Y que nazcan Miren lo que es este pollito Son una belleza Miren lo que es esto Miren Miren lo que es esto Son una belleza Realmente Miren lo que es esto Miren lo que es esto Gente Que hermosa gallinita O gallo Vamos a ver que Que le para cuando crezcan Están buscando la madre Ahí Que la madre está ahí Tiene un pollito afuera Estas están un poco más crecidas Pero vamos a volver a meter En el nido A los otros dos Así la madre Así la madre Ya lo Lo cuida Ahí está Metí uno No papi No mami No mami Lo metemos acá Ahí estamos Ahí estamos los cuatro Miren Ahí está el gris Este gris Un osito Una cosa Este pollito gris La verdad que Estoy enloquecido Porque miren lo que es esto Es una belleza Miren 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 la carita que hace Miren Me está mirando la cámara Bueno gente Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar estos huevos Los vamos a poner en otro nido A ver si resulta Que lo puedan empollar las otras Y nazcan Vamos para allá Como vieron Fantástico lo que me pasó recién De que tuve Casi en mis manos Un nacimiento De un pollito Ya casi naciendo Bueno Acá está la madre Miren Vamos a ver si Si logramos A ver Quiero ver si está naciendo Mira ahí está ¿Lo ven? Yo lo primero Quiero ver si está respetado Respirando Por lo que veo Si miren Está respirando Miren 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 esto Miren esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto Gente Miren lo que es esto La verdad que No sé si lo ven Está respirando Está sacando las cáscaras Sinceramente No lo puedo Crear gente Miren lo que es esto Esto es vida Esto es una Un nacimiento Un nacimiento Pero Increíble No sé si se dan cuenta Que está latiendo ahí Miren Está a punto De nacer Se lo dejamos A la mamá Para que ella Lo termine De empollar Y que salga Dichas las circunstancias Como ven acá Bueno tenemos La vieja que estaba empollando Y la gris Que estaba empollando Que estaba en estos dos nidos Y que pasó Se me puso Culeca Esta gallina negra Jaspeada En el otro nido Ya no hay más nada La blanca la saqué Están los pollitos sueltos Que son seis Que dos de los pollitos Que están allá Son de la vieja De la marroncita Que se los juntamos A la otra Y la otra Lo está criando Bueno Pero que pasó Resulta que hay un montón De huevos acá abajo Pero como yo lo había puesto Días posteriores A que estaban culequeando Todavía siguen acá Pero la duda nuestra Es que No sabemos Si los huevos Que quedan abajo Son fértiles Entonces lo que voy a hacer ahora Voy a levantar a las gallinas Voy a ver Si realmente Hay un indicio De que pueden llegar a nacer Y les comento otra cosa Otra de las gallinas Que están afuera Vienen Y ponen huevo acá Así que lo que voy a hacer ahora Voy a ver Los huevos que están No marcados Los voy a sacar Que son para uso comestible Los voy a marcar Junto con ustedes Y Los vamos a dejar Un día Unos días más A ver si Si bueno Si nacen Si no nacen Y por ahí Hay huevos que no son fértil Y bueno Mala suerte Pero bueno Por lo menos ya Hay seis nacidos Vamos a ver Qué huevos Tenemos Para Para poder marcar Miren Esta está cueca Mirá Mirá Me voy a poner unos guantes Cuidá Este huevo Es nuevo Y estos no Estos son todos los huevos Viejos ya Lo que vamos a hacer Vamos a marcar Estos Que están acá Tengo la brome Así Sabemos cuál es Por la duda Que venga Otra Otra gallina al nido Vamos a marcar este Para saber Porque van a venir Otras gallinas al nido Este Entonces lo que Hacemos es marcarlo Para saber Cuáles son los que están Empollando Dejá de picarme Dejá de picarme Allá Este está verde Ya está marcado Miren Este no sé Si no está por reventar Miren Está Está Miren Este está Este está Muy rajado Este está por nacer Miren Bueno Ahí está Bueno Ahora vamos a ver Las otras dos A ver Que hay A ver Que encontramos Aca Bueno Miren Ahora sí Arrimate Pimpio Este Lo puso La ponedora Que lo vamos a sacar Cuánto hace Para abajo Tene Huevo No Saben que Lo vamos a pasar De nido Porque este no es fértil Este es un huevo fértil Así que Miren Acá va a reventar Uno La gallina ¿Saben que vamos a hacer? Le vamos a poner Todos los huevos A esta Que lo está picando Mal Para que Esta quedó Cueca Entonces Le vamos a poner Todos los huevos A ella Porque la vieja esta Parece que no sé Ya no Acaba de romper uno Dejá de picame Bueno Listo Todos los huevos marcados De esta manera Vamos a saber Si realmente Con los huevos marcados A ver si lo dejamos un par de días más A ver si van a nacer Y a esta que está clube acá nuevamente Le vamos a poner algunos huevos más Unos huevos fértil Chicos Bueno Hasta acá el video del día de hoy Espero les haya gustado Como les mostré en el video Vieron el nacimiento de los pollitos Algo del proceso De cuando quedan Culeca la gallina Si te gusta Mi contenido Callate che Callate che Te invito a Suscribirte al canal Dejar un comentario Y compartir el video Nos vemos en la próxima Chau chau Chau